Soy Elena Fortes, directora del Festival Ambulante de México. Pues últimamente la verdad es que el documental mexicano que se ha producido, en mi opinión, es de mucha mayor calidad que la ficción mexicana. Creo que ha evolucionado, digamos, desde los años 60 y 70, en el sentido en que se ha vuelto mucho más experimental a nivel formal y cada vez más yo siento también, y esto en general no solo particularmente en el caso del documental mexicano, pero se acerca cada vez más a la ficción y ese terreno me parece bastante interesante, el cruce de géneros. Creo que el documental tiene dos cualidades para mí fundamentales. Una en el sentido en que de alguna manera replantea o nos ofrece otra perspectiva de cómo percibimos nosotros nuestro entorno o cómo interpretamos nosotros en la realidad. la humanidad juega de alguna manera con la materia prima de todo el cine, entonces marca de alguna manera la pauta para la evolución del cine en general al transformar la forma en la que percibimos la materia prima del cine. Y por otro lado también es una manera de acercarnos al otro, creo que de generar empatías, de entender otras perspectivas y en ese sentido de conectarse con la humanidad. Por varios motivos ha aumentado mucho la producción. En el 2006 se producían ocho documentales, en el 2012 fueron 34. En parte se debe a que ya hay más fondos dedicados exclusivamente al financiamiento de cine documental, cuando antes era un solo fondo por el cual competían básicamente todos los directores con un proyecto en proceso. Por otro lado también se han proliferado los festivales, en especial los de cine documental. Creo que por muchos años el documental estuvo relegado a la pantalla de televisión y prácticamente no tenía exhibición en las pantallas de cine y eso ha cambiado y de alguna manera pues también ha logrado cultivar un público para el documental. Y por otro lado creo que también, bueno, se ha vuelto mucho más accesible la tecnología no solo para producir sino incluso para financiar o alcanzar o difundir, digamos, los proyectos y alcanzar nuevos públicos. Y creo que en general también la proliferación de lo audiovisual en el mundo ha generado un debate importante en torno a la manipulación mediática y en cuanto a una necesidad, en mi opinión, muy urgente de alguna manera alfabetizar a la gente en cuanto a la lectura de la imagen, hacer más críticos en torno a lo que vemos y en ese sentido creo que el documental también es una respuesta ante esa manipulación y de alguna manera fomenta esa visión más crítica. Sí, son cinco títulos de reciente producción que en mi opinión de alguna manera representan pues algunas de las voces más representativas del documental mexicano. Procure también darle una buena representación a la voz femenina en el documental que me parece muy fuerte en México y la selección, digamos, para intentar también darle cierta coherencia en mi opinión lo que une a estos cinco títulos es que cada uno a su manera juega un poco con el espacio y con el tiempo y nos sumergimos en cada uno de ellos a un mundo de alguna manera paralelo que nos permite ver con mayor claridad ciertas cosas. En el caso de Mercedes Moncada es una especie de reflexión sobre el deterioro de los ideales de la revolución en Nicaragua, ella siendo mitad nicaragüense y quien vivió la revolución con mucho entusiasmo y después al darse cuenta que los principales líderes de la revolución que ahora ocupan puestos muy altos en el gobierno pues son completamente corruptos, hace una especie de reflexión sobre cómo se han corrompido, de alguna manera también sobre la naturaleza cíclica de la historia. Natalia Almada por su cuenta filma la vida cotidiana en un cementerio como una especie de microcosmos de la violencia que se está viviendo en México en torno al narcotráfico y también la polarización de clases que existe en el país, Canícula contrapone las artesanas de la región de Veracruz con los voladores en un documental con muy poco diálogo y de alguna manera, bueno y muy preciosista, es un documental que además tiene tres fotógrafos quienes también son tres reconocidos directores, entre ellos Sebastián Hoffman y Pedro González Rubio y luego Partes de una familia, es un documental de Diego Gutiérrez que es yo diría su primer trabajo cinematográfico, él siempre ha trabajado entre el arte y el cine y es un documental muy personal, él confronta de alguna manera a sus padres con su propia relación que viven en una casa desde hace mucho tiempo y prácticamente no se dirigen la palabra pero me parece interesante porque es un documental que retrata a una clase social rara vez es retratada en el documental y bueno es bastante, como mencioné, muy personal este documental y Diario Tres Voces es el segundo largometraje de Otilia Portillo es una reflexión sobre la experiencia del amor en tres etapas distintas de la vida y sigue a tres mujeres, una adolescente, una mujer de 50 años y una mujer de casi 90 años y juega un poco con el estilo de los melodramas de Hollywood y esta visión totalmente romántica ilusa del amor y contrasta, digamos, esto a nivel formal con lo ordinario de las experiencias de esas tres mujeres en el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!